Era un día muy señalado, la fecha ya la sabrá Que en los llanitos corrieron, el moro y el alazá O allá en un rancho escondido, municipio de Tera Año del 59, 27 de diciembre El moro ya está en la tabla, salidito del pesebre Dando valor a su gente, más a los de Charco Verde El corredor de Ligero, confiado en que iba a ganar No tengan miedo señores, los que quieran apostar Porque es carrera segura, que la tengo que ganar Los partidarios del moro, bestia traían pa' ganar Solitos se platicaban, pobre caballo al azar Pero no más ellos solos, sin que oyeran los demás Cuando dieron voz de arranque, el alazán se partió En unos cuantos segundos, el moro lo despidió Con un correr tan tremendo, que el corredor ni cuartió El alazán fue ligero, no se le puede quitar Ni quien pensara de pronto, que le fueran a ganar Todos salieron perdiendo, ya seguros de ganar Ya con esta me despido, del moro y el alazán Cuando quieran divertirse, siempre vayan a tear Allá hay peleas de gallos, y jugadas de conquear No menos llenar, ya se le pueden ir ¡PEDA PARA! La 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 la